Bueno, bien, no solo los cerebritos, porque a veces confundimos, ¿verdad? Nuestros chicos, son muy inteligentes, no, ellos tienen muchas capacidades y en el camino se van enamorando también del cicatrimonio. A ver chicos, adelante. La historia comienza así, es un día como cualquiera, una madre de familia que trabaja, que a la vez es padre y madre, y como día sábado, como hoy, nos toca hacer nuestras labores domésticas y ustedes saben que las mujeres somos muy hábiles para hacer dos actividades a la vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya vamos a hacer. Adelante, Carián. Otra vez, vengo del trabajo. ¿Rayí? ¿Sí? ¿Estás en tu cuarto? Te voy a hacer una cosa que me deja la maestra ahí de pasar mi tarea. Basura, basura. ¿Has visto la bolsa de basura? ¿Estás pasando? Sácalo, por favor, estoy muy cansada. Ah, pero tengo tarea. Basura. ¿Puedes, por favor, sacar la bolsa de basura? Ya, ya, espera. Ah, qué bien. ¡No! ¡Sé, para! ¡Camión! Ya fue. Yo me lo voy a matar, a mi mamá, me lo vuelvo, me voy a castigar, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a hacer esa ruina? Ya fue. Me vuelvo a hacer esa ruina. ¡Ey, niño, ¿qué haces? Nada. ¿A qué has montado la basura? No, ¿por qué se hacen las ruinas? No son ruinas, es parte de nuestro patrimonio. ¿A qué? ¿En serio? ¿A qué? ¿En serio? ¿Están ruinas? ¿Qué era eso? ¿Este es nuestro patrimonio? ¿Verdad? ¿Este es nuestro patrimonio? ¿Tú lo sabes? Continúan a enseñar en el colegio. Vamos, te cuento la historia. De ahí empieza el video. ¿Este es un conflicto cognitivo, sí o no? Les pueden sacar una sentencia clorénica, lo pueden articular con las áreas, trabajamos con personal social, entre el debate, la crítica. Simplemente va a haber chicos que van a decir, no, pues, ¿a quién le corresponde a limpiar? Al ministerio, ¿verdad? Siempre la culpa. A la municipalidad, a las personas que tienen que recoger la basura. Todos estamos orgullosos de machiquicho para la escuela. Pero, ¿sabías que en el Perú hay más o menos 30.000 monumentos?